Buenas, estamos aquí en Talavera, segunda carga del campeonato, hoy en la semana de clasificación he hecho tercero, la verdad que todavía no me siento muy cómodo en la moto, falta bastante trabajo, pero bueno, estas tres semanas de entrenamiento han sido buenas, se han notado una leve mejoría y hay que seguir duro, poniendo mejor la moto puesta a punto, sobre todo que no me hace sentirme un cómodo todavía. Y luego mañana intentar ser un poco más competitivos y según vayan pasando las carreras y vaya cogiendo más ritmo en el mundial, pues iré mejorando, así que bueno, empezaremos por mañana, a ver si le damos un poco la vuelta a Tortilla y podemos estar un poquito más adelante. Saludo.